Hay un meme que decía, güey, ¿cuándo has visto que tu papá tenga mejor amiga? ¡Hala, güey! ¡Ese güey ni ha visto a su papá! ¿Qué ni ha visto a mi papá? Ya pensamos mal. Ah, ya va, ya va. Bueno, cuéntenme. ¿Cuánto han visto? No, pues sí, no, güey. ¿No? No. O sea, ¿pero tu papá tiene amigas? Verga, creo que no. Las comadres de tu mamá. Las comadres de mi mamá. Las amigas, es que... Ah, es que... No, 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 es que con mis jefes se conocieron muy chicos. Sus amigas de mi jefa eran amigos de mi papá. Entonces, pues sí tiene amigas, pero son también de mi mamá, güey. ¿El tuyo? Pues casi lo mismo, güey. Sí, pero que me trajeron mucho. Ajá, güey. ¿Tiene mejor amiga de tu papá? ¿Pero tiene amigas? ¿Pero tiene secretaria? No, o sea, sí puedo que fue el amigo de mi mamá. O sea, los amigos que él tiene amigos y amigas son porque son amigos y amigas de mi mamá. Voy a hablar para que no se escuche lo que está diciendo. ¿Pero nunca te ha contado como de una amiga de antes? ¿O así? De que el amor de su vida... Porque los tuyos... Ay, en el amor de su vida... No, yo estaba con el amor de mi vida y conocí a tu mamá. No, güey. De que Mariana, llegaste tú y tuve que despedirme del amor de mi vida. Porque los tuyos sí se conocieron después, ¿verdad? Sí, como a los veintiños. Vamos, güey. Tú pides. Vamos, güey. ¿Sí? O sea, los tuyos se conocieron en... En secundaria. ¿Cuántos días tenía tu papá cuando pasó? En secundaria, güey. Como veintiños. Mi papá ya se había casado antes. Por eso te digo, pero tenía... Ah, pues era el amor de su vida, güey. O sea, nunca te contó como de... Ah, mi amiga. O algo así. O mi esposa. Es que... Es que yo creo... Yo... Pero es que no creo que esté mal, güey. O sea... Puta, ¿cómo decirlo? No, no está mal tener amigas. Es que, güey, también, como hay un tema. ¿Cómo decides quién es tu mejor amiga? Ah, la que... Sí, la que nunca has besado. Bueno, no, güey. Es que mejor amiga, sí. A ver. No. Ya nos besamos, mamón. Ajá. ¿Eh? Entonces tú lo tienes. Exacto, es lo que te iba a decir. Yo también me con mi mejor amiga ya. Pero... A ver. A la que dices mejor amiga, ya la besaste. Pero es que es... Siento que... Pero es eso de amigo. Es que sientes que es tu pana, ¿sabes? Es como que es tu mero valedora. O sea, pero no pasa nada. Es que... Bueno, está yendo porque tiene novio. Ya lleva como tres años con él. Pero sí es como de... Es mi mero valedora, güey. Ya tiene el hijo, ¿no? No, no, cálmate. Ah, no, es la otra va. Esa ni... No, cállate. Ay, cállate. Entonces es como... Cállate. Yo, por ejemplo, en esta... En este ratito que anduve ahí del tingual tango, este... En el tiempo que estuve como... Saliendo con alguien así. Sí. El tema de las amigas era muy... Muy... Muy equis, güey. Muy... Porque, por ejemplo, yo salí con amigas. Pero sales con amigas que sabes que son tus amigas. También tu mejor amiga la tienes que ver. No puedes tener una mejor amiga que no ves. Exacto. ¿O sí? Por ejemplo, bueno, a mi amiga no la he visto, pero sí es como que la ves. Pero digamos... O sea, no digo que todo el tiempo, pero sí la ves. Sí. O sea, pero creo que... Pero es que ese es como al corto plazo. Porque es que, por ejemplo, yo tuve mejor amiga en la secundaria, güey. Sí. O sea, y era como de que... Es como un Gustavo, güey. Y tal cual. A toda madre, entonces, ¿eh? O sea... No, me refiero a que... Bueno, también la morra le tiraba a los dos sexos, ¿no? Yo voy a decir, me refiero a que le gustaban los morros, pero no. ¿La rey? También le gustaban las morras. No, se llamaba Esmeralda. Ah. Y... No la rey yo. Pero salimos de la secundaria y no la volví, güey. O sea, la vi después unas dos veces y ya no la volví a ver. Ok. Ni siquiera le hablo. Entonces, tienes que mantener un contacto para que sea tu mejor amiga, ¿no? Sí, güey. Es por ejemplo que con este pendejo, pero de repente le dejaron hablar. Ajá, güey. Lo dejé de ver desde diciembre y mitad de enero, pero nos seguíamos hablando. Esperando a mames, son dos semanas. No, diciembre, un mes y medio. Y de hecho, creo que cuando salimos de prepa, nos dejamos hablar un rato, güey. Como unos dos, tres meses. Pero, o sea... Pero era como de... ¿Qué tranzas? ¿Cómo estás, carnal? O de repente le hablaba, güey, de que... ¿Qué pedo perro? Ajá. O sea, no salíamos, no nos veíamos, pero... Pero es que es diferente, por ejemplo, en tu casa, tu mejor amigo hombre a tu mejor amiga mujer, güey. Porque... ¿Tienes mejor amiga ahorita? Somos hombres. Es que, güey, por eso iba a eso. Porque si mejor amiga, yo la considero que me conoce bien. Sí. Y tampoco tengo muchas amigas, güey. Con quien salgo es mi amiga Rayo. Buena gente. Mi amiga Pau y Mariana. Buenas personas. Mariana, güey, ya, ya, qué cosa. Es buena gente. Y de las tres, quien me conoce mejor es Mariana, entonces... ¿Pero por qué o qué? ¿Por qué será? ¿Por qué o qué? Cuéntame por qué. Dinos, dinos. Cuéntame. Cuéntame. Bueno, quizá fuimos novios. ¿Quizá? Un rato, no más. Un año. No, pero o sea... Güey, pero en un año es una comodión. Me conoce bien, güey. Y o sea, a pesar de que fuimos novios, nos llevamos chido. Yo no podría hacer eso. Yo ahorita no pude, güey. El buen pedo de Dios no podría hacer eso. Pero bueno, tú que sí tienes... Pero bueno, antes de pasar a ese tema... Entonces, o sea, yo creo que... Sí, aunque no quieras, terminas perdiendo a... Bueno, no perdiendo, pero no manteniendo el mismo contacto con tus amigos. Eso me di cuenta un chingo, güey. Que cuando tienes novia. Por ejemplo, yo de repente hablaba con esta persona y hablaba, ¿qué? Una semana, dos, así seguidas. Y de repente decía... O ella me decía como de, oye, voy a salir a tal lugar. Y me voy a ir... Me voy a ir a este, como de familia, ¿sabes? Me voy a ir con mi familia un rato y no sé qué. Y te voy a estar contestando y te mando fotos y no sé qué. Y yo como de, ah, sí. Y de repente esos ratitos que me quedaba sin hablar con ella era como de... Ah, chingada. Tengo amigos. Sí. Y ya era cuando les mandaba mensaje de, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo estás? Y me perdía, güey, como dos semanas. Ahora, pues. Hablar a mis amigos y a mis amigas. Pero es que se siente chido porque estás con una persona que... Ajá, y que está chido, que está el tú y ahí de los dos. Pero ya de repente, por ejemplo, en los momentos como medio malos, también dices, ¿A quién le hablo? Ni modo de contarte a ti que... ¿Cómo se llama? Que me acabo de pelear contigo, que me peleé contigo, ¿sabes? Oye, mi amor. No, pero aún así. Y ya de repente tienes como a tus amigos de que están ahí, güey, aunque no les hables, ¿sabes? Y no por eso son tus mejores amigos. Ajá, sí. Bueno, o sea, quítalo de mejor amigo. Quieras o no. Ese creo que, güey, suena muy mamón. Pero ya con lo que dices, ya no es como mejor amigo y amigo. Son amigos. Sí. Exacto. Pero a lo que digo es que te distancias quieras o no, güey. Sí. Por ejemplo, Cristian. Cristian es un buen ejemplo. Yo ese güey, con ese güey no hablo. Ok. Pero es mi amigo. Porque cuando lo veo, hay, o sea, hay química. Mira, amigos, bien cabrón, güey. No. O estamos los tres juntos y pura mamada decimos. Y hacemos. Y nos damos. No, pero... El Cristian se dice aún. Pero sí decimos muchas mamadas y yo, te apuesto que ese güey habla más con él que yo. Sí, de hecho, ayer lo vi. Ayer fue un... Y yo no lo he visto. Yo no soy como de, oye, güey, hay que salir. Con Cristian. ¿Por qué? No sé, pero no se me da. Pero aún así, si yo le mando mensaje, o sea, a lo mejor sí me siento mal y sé que si le mando mensaje sí me va a hacer como de, ah, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pedo? ¿No? Pero sí. Nunca lo he hecho. Pero sí le caja salir con Cristian. Nunca saldría con Cristian, le caja. Pues mira. Es que es un pinche codo. Le dice a las morras, Nico, te trajera mal traga. ¿Por qué dices cómo? Ya, 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 ya va, ya está. Ya, ya, ya va, ya está. Ojalá y todo me va porque me va a decir, oye, güey, ¿por qué me quemaste? Ah, ya, 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 güey. Ya nadie quiere salir conmigo por codo, güey. No, 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 no. O sea, fuera mamada, no salgo con él porque, no sé, no se da, güey. O sea, sí, sí entiendo, pero a lo que iba es que quieras o no. Si tienes una relación que va durando y evidentemente te vas listas siendo de los compas. Y no por mal pedo. No por mal pedo. Es que también es como, es depende de cómo lleves tu relación, güey. Porque si puedes, pues, o sea, yo creo que si puedes, pues, este, llevar a tu morrilla, a tu vato con el grupo de amigos a un pedá. Pero no siempre. Bueno, ajá, no siempre. Es que, ¿sabes qué es el pedo también? Siempre, siempre, o sea, va a ser un pedo si a, si tu novia le cae mal a tus amigos o a tus amigas o no con lo real. Desde ahí empiezas mal. Desde ahí empiezas mal y no la puedes llevar, güey. Porque, pues, no se va a sentir a gusto, güey, o no va a estar cómoda. Aparte, ya no es el mismo desmadre porque, por ejemplo, yo tengo un buen rato sin novia. Pero, ¿cuándo estoy con tus compas? Tres años. Pero, ¿cuándo estoy con tus compas? ¿Qué te haré? ¿Eh? 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 Ya, ahora sí que ya me chingaste, eh, ya. Se la vuelaste. No, porque tú llevaste como cuatro. O sea, sí, pero ya está ahí. Ya está ahí. Pero yo llevo tres, güey. Sí, pero, pero. Más pa' allá. Pero, o sea, tú todavía no. Yo ya me estanqué en cuatro, eh. En cuatro GD. Y ya es mi récord. Te dejó su marca y vámonos, vámonos. Siempre se pueden romper las marcas. Ay, mate, güey. El voto es vieja en a los cuarenta. No, pero este, o sea, lo que iba es que, por ejemplo, cuando estamos entre los compas, aparte, pues, ya sabes cómo es el Luis, el güero. Entonces, de repente, se meten una así de que, chimo, ¿te acuerdas cuando estabas con esa morra y te fuiste al barrio? Sí, sí, esta vez un pedo, güey. Y a lo que voy es que estás tan acostumbrado a eso, güey, que cuando está con una pareja, se te llega a salir y ahí sí hay pedo. Ahí hay pedo, güey. Porque aunque ya no lo hagas, está el precedente. Ajá. Y aunque lo intentes decir, ok, pues ya estamos. Que a ver, güey, también ya estamos grandecitos. Sí. Lo que pasó, pasó, güey. No, pero no lo andas platicando, güey. No, no, no. A ver, yo entiendo que no, pero creo que está bien que tu actual sepa que tuviste una ex o un ex. Ah, sí, güey, una ex, pero no mames. Ahora, también muy pasado. No todas tus aventuras, güey. No, no, no. No mames. No necesitas saber que en cada... Sería muy pasado de verga que si Gustavo tiene, que si tuviera novia, está aquí, ¿no? Con su morra y yo digo, ¿te acuerdas cuando te metiste tú con... No mames, ¿por qué? Pues por eso, güey. Vas con la morra con amigos y a los amigos se les sale decirte a ti y la morra está al lado y le va a hacer... Sobre todo cuando haya alcohol, güey, porque ponle tú que sobrio, se aguanta. Ajá, pero ya pedo. La lengua se me suelta, se me suelta la lengua a mí, güey, y ahorita que estoy sobrio, imagínate. Sí, imagínate. Ah, sí, Gustavo, ahí está su nuevo ya, ¿no? La que ya nos aromó. Sí, güey, es complicado. Y entonces, de repente, ah, Gustavo, ¿te acuerdas que en el motafec, güey? Ah, pues mi amiga me pidió todo. Entonces, es un ejemplo. Entonces, a lo que voy es que, aunque yo no lo haga ni mala gana o mal pedo, pero se me puede salir, güey. Entonces, sí es como que... Eso es cierto, eso es cierto. Sí, güey, no mames. No, pero aún así, o sea, creo que no está mal que intentes que tu novia se lleve bien con... o novio. Es que es casi a huevo que se tiene que llevar bien con tu cúrculo de amigos si no es un pedo. Sí, si no... Sí, no, pero... A lo mejor no es como que va a acabar con tu relación. Pero sí va a estar difícil. Pero va a ser bien difícil, güey. Y incómodo. Va a ser muy difícil. Sí, te vas a tener que separar bien cabrón. Ajá, cuando te inviten a un plan y tengas plan con tu novia, vas a tener que decidir. Porque no nos vas a poder juntar porque se llevan mal unos con otros. Eso sí, a ver. También. ¿Alguien me hurtó? No, fue esa mujer. ¿Y ok? Que abrió el baño. Se echó un pedo sin... Entonces, este, también hay que saber... Es que también, güey, como uno como amigo, güey, tiene que saber que tu amigo tiene novia. O sea... Sí, pero te va de verga. Al chile, al chile, güey, te voy a la madre. Güey, o sea, sí, te dice... Es que también no somos directos, güey, ese es el pedo. No, es que yo creo que somos muy directos. Demasiado directos. No somos, no, no somos muy directos porque... Vile, puedes decir a tu compa, oye, ¿sabes qué? Es nuestra universidad, vamos a pasándola cojiendo. No me mides a otro lado, güey. O no me estás chingando. O sea, pero yo me refiero cuando están todos juntos, güey. O sea, un güey, normalmente más entre hombres, no somos de disimular de que... Ay, iba a decir esto, pero mejor me callo. ¿Sabes? Es más así como de... Ah, güey, me acordé. ¿Sabes? Cuando fuimos a hacer... Ajá. Y entonces, por ejemplo, en hombres sí creo que nos juega más en contra. Se nos sale el... ¿Te acuerdas cuando estabas con la mo... Y ahí es cuando ya nos acordamos, güey. No es como de que primero la pensamos. No, pero no, se nos suelta el hocico y ya después lo paramos, güey. Y aunque le quieras componer. Pero hace un chingo. También de las morras, güey. Sí, pero pasamos en hombres. Sí, güey. Pero pues... Porque las morras son culeras, pero te crees.